Hace algunos meses la autoridad estatal anunció que ya no habrá bienevales ni transvales, es decir, que este tipo de pago se hará en el transporte público a través de la ya famosa tarjeta InnovaCard. Sin embargo, muchos de los choferes no han cumplido con la implementación del equipo que requieren las unidades para este sistema de cobro exactamente a un mes de que se implemente ya de manera obligatoria. Según la Secretaría de Movilidad, solo 2.000 de los 5.000 camiones que circulan aproximadamente en la zona metropolitana de Guadalajara han instalado el sistema, menos de la mitad de las unidades. Ante ello, la dependencia pone un ultimátum y anuncia que camión que no tenga este sistema instalado el día 1 de noviembre, que es cuando vence el plazo, ofrecerá el servicio gratis. Por lo pronto, durante todo este mes de octubre, los choferes todavía podrán recibir los bienevales y los transvales, pero ya a partir del 1 de noviembre será con esta tarjeta InnovaCard para que tome sus precauciones.